Tras largas idas y venidas en las discusiones sobre la producción del film The Hobbit, finalmente llegaron a un acuerdo. Y parecería que el film continúa de la mano de Peter Jackson en Nueva Zelanda. Finalmente los trabajadores y la producción de The Hobbit intentan llegar a un acuerdo para continuar con el rodaje del tan polémico film. Dichas tareas habían comenzado, pero los sindicatos de actores y otras ramas relacionadas con la industria realizaron un cese de actividades forzadas en reclamo de una mejora de condiciones laborales. La productora está tratando de reemplazar las locaciones y darle al conflicto un cambio de aire, pero eso puede significar tener que abandonar Nueva Zelanda, haciendo que el presupuesto calculado sea el más caro de la historia. La economía de ese país podría perder un billón y medio de dólares si readaptan las locaciones. Eso significaría un fuerte impacto negativo a largo plazo. El gobierno ha prometido intervenir en el problema para que el director Peter Jackson pueda continuar con sus labores. Recordemos que en esas tierras se rodó la exitosa saga El Señor de los Anillos, también a cargo de Jackson, y con ella se promovieron muchos puestos de empleos, logrando acrecentar la cinematografía local. Peter Jackson es oriundo de Nueva Zelanda, y el lugar que ocupa en medio de la disputa no lo hace sentir para nada cómodo. Pero también entiende que tras haber invertido 250 millones de dólares, no se pueden arriesgar a que suceda otra vez en un futuro, lo que conllevó a que pierdan la confianza. Al mismo tiempo, más de 1.500 trabajadores, entre actores y personal técnico, salieron a protestar a la calle para que les permitan negociar como trabajadores independientes. Por lo tanto, el director ya confirmó algunos nombres. El protagonista Bilbo Bolsón será el actor Martin Freeman, y la historia podría contar nuevamente con la presencia de Gandalf, interpretado por Sir Ian McKellen. Gracias. Gracias.